Friends, una canción producida, escrita y compuesta por Jimin y una subunidad con el miembro Taehyung, se lanzó originalmente como parte del álbum Map of the Soul 7 de BTS en febrero de 2020. La canción, que ilustra maravillosamente la amistad entre los dos, fue un éxito instantáneo entre los fanáticos y el público por igual. Friends se convirtió en la primera canción coreana en ser un host para una película global de Hollywood blockbuster Marvel's Eternals después de que su directora, Chloe Chao, expresara su amor por Jimin y la canción. Gracias a la canción, Jimin fue el primer y único miembro de BTS en tener una canción que produjo nominada para los Tenska Uncharted Awards como canción del año. También fue la canción de BTS más reproducida por un miembro en Apple Music, Spotify, YouTube, Melon, Geosabn, Line Music, Gaana, Pandora y Deezer. Junto con Black Swan, fue la única pista del álbum en ubicarse en el puesto 56 en Billboard Japan Hot 100, y debutó en el puesto 36 en la lista de canciones de transmisión de Billboard de Japón. En la lista de ventas de canciones digitales de Billboard de los Estados Unidos, Friends estaba en el puesto número 6. Alcanzó el puesto número 7 en el K-Pop Top 100 de Corea de Billboard, y también fue la única canción producida por un miembro de BTS que ingresó a la lista digital de Gaon 2020 en el puesto número 83, y la canción más rápida producida por un miembro de BTS que superó los 200 millones de puntos de índice en la lista. Carta de Gaon, entre otros registros. Ahora, la canción ha superado los 175 millones de reproducciones en Spotify y, convirtiéndose en la canción unitaria más reproducida del álbum Mod 7. Ha visto 65 números 1 en iTunes a nivel mundial, y en Melon tiene más de 130 millones de reproducciones junto con 41 millones de reproducciones en YouTube. El 22 de agosto, la canción superó los 50 millones millones de reproducciones en Japón, logrando así la certificación de oro de la Asociación de la Industria de Grabación de Japón. Es la primera pista de subunidad de BTS, así como una subunidad producida por un miembro de BTS, en recibir esta certificación. Las certificaciones de transmisión React se basan en datos de Spotify, Apple Music, Amazon Music, Rakuten Music, Line Music, Xbox, AWA, The Music y Rec Music. Cabe recordar que para marzo de este año, Filter, Laser Indipity y Full Length Edison fueron elegibles para la certificación Gold de la Recording Industry Association of America luego de haber reportado más de 500 Kelvin unidades en ventas. Esto convierte a Jimin en el primer y único artista coreano en lograr esta hazaña con sus cuatro canciones. Los fanáticos celebraron el logro con felicitaciones al productor Jimin, orgulloso del productor Jimin y más palabras clave en las redes sociales. Felicitaciones, productor Jimin, por otro logro más. Felicitaciones, vu 0Ex en el evolución 36 dólares 2021. Felicitaciones, marginalistas objetivos fu�il de tonelación con sus cuatro canciones. Tal vez también ni tengo浮 fact Peguelo del mundo, milcu Gracias por ver el video.